¿Qué veo por acá? ¿Un búho por acá? ¿Y otro por allá? Rodrigo González se caracteriza por tener un buen gusto en moda y estilo, por ello el ex conductor de Valgame decora su casa y lo deja impecable para recibir a sus amigos. Esta vez, el presentador se animó a mostrar su lujosa casa en Miraflores, Rodrigo ha confesado ser un adicto a la limpieza y a los cuidados de su hogar. Aunque no ha confirmado si está pasando solo el aislamiento obligatorio, recordemos que se encuentra soltero desde que terminó su relación con John Rico. ¿Qué veo por acá? ¿Un búho por acá? ¿Y otro por allá? ¡Lechuzón! Actualmente, Rodrigo se encuentra alejado de la televisión pero creciendo en las redes sociales, donde ya cuenta con más de 2 millones y medio de seguidores y recibe más de 700 mil vistas diarias en sus historias de Instagram. Mis amores, todo lo que pasó hoy en la conexión en directo con María Pía, todo lo que hablamos y todas las preguntas que nos hicieron están en mi perfil, vayan. Rodrigo se encarga de compartir noticias de farándula a través de su Instagram y en algunos casos, las rodriguistas les envían ampays de famoso. ¿De eso? ¿Entonces por qué se molestan conmigo? ¿Por qué el bloqueo? ¿Por qué la mala onda? ¿Por qué la falta de sentido y humor? Déjenme etiquetarlas en algunas publicaciones y de repente así suben algunos seguidores reales. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.